Y ahora él hasta se ríe, ¿no? Yo le digo, eres mi novio, aunque tú no sepas que eres mi novio, pero ahora es mi novio platónico. Un facial. Un facial y las uñas. Pero definitivamente lo más importante para mí es el facial. Tiene que ser por lo menos unos dos, tres días antes del evento. No. Mira, ¿sabes qué? Yo digo, sobre todo en estos tiempos en los que más estamos metiendo en la cabeza a nuestras niñas, que puede ser como tú eres. ¿De qué me sirve a mí ponerme en una dieta de estas locas, de que voy a bajar 10 libras para este evento y después las gano la semana siguiente porque me maté y estoy ahí con la comedera después atragantándome el mundo? La verdad es que yo trato en general, siempre en mi vida diaria, de tener un balance. A mí me gusta muchísimo comer. O sea, tú me vienes ahorita con una orden de tacos o unas donas. Yo no voy a decir que no. Me las voy a tragar, pero sin ningún remordimiento. Entonces, ¿qué hago? Lo único es que siempre me vas a saber. La gente dice, Ana, toma mucho vino. Ana, le encanta el vino, le encanta el vino. Y es cierto, siempre al final del día yo tengo mi copita de vino. Pero también tengo mi agua y siempre trato de hacer ejercicios, por lo menos, no sé, tres, cuatro días a la semana. Así que no. Cero dietas. Durante una alfombra roja, no sé, más allá de que se me hayan dormido los pies y que haya tenido que quitarme los zapatos, así como yo no aguanto más, ya no aguanto más después de una transmisión. Me pasó algo loco, pero no sé, como raro. Es que no sé si es loco, raro o qué, pero una curiosidad por decirlo. Una vez presentando un premio, me tocaba presentar con Pedro Capón. Y yo no sabía quién era, porque yo antes era full solo de deportes. Cuando no trabajaba del lado del entretenimiento, podía saberme las canciones y lo que sea, pero no me sabía quién era quién. Entonces, una vez, para unos premios Billboard, justamente, me pusieron a presentar con Pedro Capón. Entonces, hola, Ana, Pedro, Pedro, Ana. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Ah, sí, ¿y tú qué haces? Ah, yo trabajo en deportes. Y tú no, yo canto. Ah, ok, qué bonito. ¿Cantas bonito? Sí, sí, canto bonito y no sé qué. Y empezamos a platicar. El tipo es lo más divino del mundo, pero divino, divino, divino. El tipo lo más humilde del mundo. Hicimos nuestro ensayo, platicamos de todo. Platicamos de la música con la que él creció, que teníamos muchas bandas en común que nos gustaban. Mil cosas, ¿no? Luego, al día siguiente, presentamos el premio. Cuando terminamos de presentar el premio, ay, qué gusto conocerte, que bien nos la pasamos. Bye, mucho gusto, bye, que te vaya bien en la vida. Me dice alguien de mis compañeros, Ana, ¿tú sabías quién era él? Y luego yo, Pedro Capó. No, yo sé, pero tú sabes quién es Pedro Capó. Y yo, pues la verdad no, no sé. Y me dice, es el que canta con calma. Y yo, no puede ser. No puede ser. Qué estúpida. Que no le dije que me encanta su canción, que no sé qué, bla, bla, bla. Luego ya le conté yo esa anécdota a Pedro cuando empecé a trabajar en el lado del entretenimiento. Y me empapé más de absolutamente todo. Y ahora él hasta se ríe, ¿no? Yo le digo, eres mi novio, aunque tú no sepas que eres mi novio, pero ahora es mi novio platónico, Pedro Capó. Porque es un divino, es un lindo, está guapísimo. Y siempre se porta súper bien. Chapstick, un lip balm. Nunca dejo y puedo andar. Me puede faltar absolutamente todo en la vida en cuanto a mi cartera, ¿no? Andar donde sea, en aeropuertos, en televisión, en un partido, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Nunca puede faltar mi lip balm. Siempre tengo que tener mi lip balm. Para mí, adrenalina. Adrenalina porque hay muchos artistas que me encantan y como me encantan, sea como sea, aunque no creas, me pone nerviosa. Siempre cuando tengo algo importante que hacer, o sea, me da el nervio de que no quiero faltarles el respeto. ¿Ves? Para mí es muy importante conocer a cada artista que va. Yo cuando hago mis asignaciones de entretenimiento, las trato como si fuera una asignación de deportes. Yo no puedo hablar de un artista sin conocer su trayectoria. Entonces, eso de repente me dicen, ay, no te claves con que le preguntes quién lo vistió y cómo se siente y qué espera de la noche y no sé qué. Yo no puedo. Para mí es falta de respeto. Yo tengo que saber cuántas nominaciones tiene, cuántas ha ganado antes, contra quién va a competir, todo. Y te diría que adrenalina me pone nerviosa hasta cierto punto y me pone muy feliz porque yo en muchas ocasiones soñé con cubrir una alfombra. Cuando iba creciendo, iba viendo televisión y sabía que quería trabajar en esto. Las veía y yo decía, wow, algún día me gustaría cubrir una alfombra. Entonces, el hecho de que ahora esté haciéndolo y esté presentándolo es muy bonito. Por cuestión de trayectoria, por respeto, por las puertas que ha abierto para otros artistas, te diría que Cheyenne, porque va a recibir un premio especial. Y yo digo, este hombre tiene tantos años en la industria, ha hecho tantas canciones tan lindas, canciones que han puesto a la gente a bailar, otros que han puesto a la gente a desahogarse, a llorar. O sea, tiene un poquito de todo. Y la verdad es que me parece un tipo buena onda, de familia, o sea, concentrado, enfocado, nada de escándalos y cosas así. O sea, me parece como, o sea, a vista, pues, a cierta vista me parece como un tipo nice, un tipo buena onda. Y nunca lo he conocido, nunca lo he entrevistado. Entonces, Cheyenne tendría que ser. Mira, algo que vas a tener que saber de mí. A mí me dicen, esta es una niña rara. Hay, han habido premios a los que he ido con un vestido que me medí la noche anterior. Pero así confío a ciegas en mi stylist. Mi stylist se llama Cristian Ramírez. Él viene vistiéndome desde el 2013, que fue mi primera, mis primeros premios, que eran unos billboards también, 2013. Desde ahí venimos trabajando juntos. Los últimos dos años, por cuestiones de pandemia, él no podía venir acá porque él vive en Texas. Y entonces ahí sí me vestí con otros estilistas muy, 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 muy talentosos también, que los amo. Pero Cristian y yo es como que tenemos una conexión especial. Él conoce lo que me gusta, lo que no me gusta, hasta dónde me puede empujar, lo que me queda bien. O sea, ya él sabe. Pero te lo juro que creo que fue para unos Latin American Music Awards, que todos me decían, ¿y tu vestido? Decían, no lo tengo. Y yo, ¿cómo? Y el día de ensayos, ¿cómo? Y yo, no, no, no lo tengo. Pero no, pero algo me va a traer. Hoy viene Cristian en la noche y me lo va a traer. Estás loca. Tú lo que, tú lo que no quieres enseñarlo. Y yo, te lo prometo, te lo juro por mis hijos, que algo va a traer bonito y me va a quedar. Y literal, así fue la noche anterior. Así me conozco también con él. Amigas y amigos de mamás latinas, no se pierdan, por favor, este jueves 29 de septiembre en vivo por Telemundo, por Pico, aquí en todas nuestras plataformas digitales. Vamos a pasarla súper bien en los premios Billboard a la música latina. Yo voy a estar en el pre-show a las 7 de la noche. Nos van a encontrar en YouTube, en Telemundo.com, en Pico, por todos lados, para que ustedes puedan disfrutarlo. Si quiere usted agarrarlo a su celular, ahí lo va a poder ver y después a pasar la pachanga buenísima en Telemundo con los premios Billboard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!